La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incorporó este jueves la ley NICAAC al régimen de sanciones a funcionarios nicaragüenses señalados de cometer graves violaciones de derechos humanos. Con estas modificaciones, explican analistas políticos, se abre la posibilidad de la aplicación de más castigos contra funcionarios aliados de la dictadura de Daniel Ortega, es decir, incorpora la NICAAC como base legal de sanciones y no únicamente bajo el decreto firmado por el presidente Donald Trump en diciembre de 2018. Después que el Consejo Superior de la Empresa Privada revelara que el gobierno de Nicaragua ordenó la compra de 100.000 pruebas rápidas de detección del COVID-19 conocidas como PCR y unos 37 tipos de medicamentos utilizados para tratar el virus, algunos médicos del país aseguran que con ello el régimen estaría reconociendo la gravedad de la pandemia y dejaría claro que prevé una fuerte ola de contagios ante la falta de medidas de prevención adoptadas por su misma administración. Además señalan que esa decisión es producto de la presión internacional y de las denuncias de doctores independientes y organizaciones como el Observatorio Ciudadano COVID-19 que desde el inicio de la pandemia han evidenciado la gravedad del virus y han denunciado la falsa normalidad que promueve el Estado. El jefe del Ejército de Nicaragua, General Julio César Avilés, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, reapareció el 15 de julio en un video en el que reconoció el grave impacto que ha causado la pandemia del COVID-19 en Nicaragua y envió un mensaje en el que destaca la labor del Cuerpo Médico Militar, que aseguró está en primera línea trabajando en la prevención. Al coronavirus lo calificó como una pandemia terrible mientras el gobierno de los Ortega Murillo sigue minimizando el impacto del virus y prioriza la débil economía de la nación sobre la salud de los pobladores. Avilés se mostró con guantes, mascarilla y en el fondo de la locación de su comparecencia solo estaban las banderas de Nicaragua y de la Fuerza Castrense, sin la del FSLN, a como ha sido habitual desde que el orteguismo retomó el poder. Rosario Murillo anunció que como parte de los eventos en conmemoración al 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, su régimen promoverá este fin de semana más de 140 actividades presenciales, entre estas encuentros culturales, ferias económicas, actos deportivos, música y danza. Los eventos se desarrollarán en todo el país y en especial en los puertos Salvador Allende en Managua, San Jorge y en San Juan del Sur. La vocera afirmó que se harán cuidando de la salud de los asistentes, mientras ella y el dictador Daniel Ortega siguen resguardados en el Carmen en tiempos de pandemia. La UNAM Managua, a través de un comunicado, informó que el Consejo Universitario decidió modificar el calendario correspondiente al segundo semestre de 2020, con lo cual se establece que las clases serán en modalidad por encuentro en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. Las autoridades también cambiaron la fecha de regreso a clases y las postergaron en la semana de cierre de agosto. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.